El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. Vea la síntesis de todos los sucesos de Pusagasugá y la región. Entérese de los hechos que son noticia en la ciudad Jardín de Colombia y en el centro del país. Manténgase actualizado con todo lo que sucede en los barrios, en la comunidad. Aquí comienza FTV Noticias. Operativos nocturnos en las instituciones educativas y control de licores para evitar adulteraciones. Instalador de sensores en el transporte público de la ciudad explica de qué manera funcionan realmente los dispositivos. Se continúan realizando jornadas especiales para las personas víctimas del conflicto armado de Pusagasugá. ¿Usted cree que la sana democracia aún existe en Colombia? Encuesta del día. Las lluvias han activado las alarmas en varios municipios de Cundinamarca. Ha sido necesario el monitoreo de ríos y quebradas. La clínica de optometría Prislem de Pusagasugá cuenta con los equipos más avanzados en tecnología para su salud visual. En Club FTV, el celular mini 4G sale al mercado. Se aproxima el cómic de un superhéroe latino. Pipe Bueno y Alzate no se presentan en concierto por desacuerdos con el empresario. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Hoy es miércoles 10 de mayo del año 2017. Les damos la bienvenida a esta misión de FTV Noticias. Las autoridades en compañía de la Secretaría de Gobierno están realizando operativos nocturnos en las instituciones educativas y también control de licores. Para evitar el consumo de licor adulterado y verificar los licores que se encuentran en venta al público en los diferentes establecimientos comerciales de la ciudad, la Secretaría de Gobierno en compañía de inspectores de empresas licoreras del país realizó operativos de inspección y vigilancia en el municipio. La Secretaría de Gobierno ha adelantado varios operativos con el fin de generar tranquilidad y seguridad en los fusagasugueños. El día sábado en la noche, conjunto con la Policía Nacional, la Empresa de Licores de Cundinamarca y la Empresa de Licores de Antioquia, realizamos operativos de control de establecimientos de comercio y de licor adulterado. Se visitaron varios establecimientos, tanto en el centro como en la parte sur de la ciudad, verificando en los establecimientos presencia de menores de edad, armas y también licor adulterado. Hay que seguir haciendo estos registros, en este operativo no encontramos licor adulterado, encontramos algunos licores de contrabando que fueron incautados por parte de las entidades competentes, pero hay que seguir realizando estos operativos para darle tranquilidad a los fusagasugueños. También así, en la noche del martes, se realizaron operativos nocturnos, en la noche del martes, en las instituciones educativas de Fusagasugá, donde se encontraron 25 gramos de marihuana, dos armas blancas y con el apoyo de Infancia y Adolescencia y la Policía Nacional, verificando también con el canino de estupefacientes, el registro de las instituciones educativas para seguir mejorando la seguridad y tranquilidad de todos los fusagasugueños. También así, en reunión del día martes, en la mañana, en Bogotá, revisamos la presencia delictiva de los diferentes municipios de todo Cundinamarca. Fusagasugá no está en el top 5 de más altos homicidios de todo Cundinamarca, realmente por primera vez en muchos años salimos de ese top 5, hemos presentado una reducción en los homicidios de 72%, pese a los tres hechos lamentables de los últimos días, duramos casi cinco meses sin homicidios, lo que nos permite salir de ese top 5, y municipios más pequeños que Fusagasugá están en aumento, Fusagasugá es uno de los que presenta disminución y una disminución tan amplia, lo que nos genera que hay que seguir trabajando y hay que seguir uniendo esfuerzos con todas las entidades y las comunidades para seguir garantizando la reducción de los delitos que todavía tenemos presencia y seguir brindando una mejor seguridad para todo el municipio. Tras las confusiones que se han presentado en el municipio por los sensores que están instalados en algunos vehículos del transporte público, pedimos la explicación de uno de los instaladores. El ingeniero nos explica cómo funciona y cuándo es que marca dos pasajes. Son varios los comentarios que se escuchan en las calles sobre el tema de los sensores que se encuentran en algunos vehículos del transporte público de Fusagasugá, versiones diferentes de la cantidad de pasajes que registran los dispositivos al momento de ingresar con lentitud al medio de transporte. Por esta razón, uno de los instaladores nos explica la función. Este sensor es un sistema de conteo de personas, también hace control de ruca, control de tiempos, en básico es esa su función, contar personas. Bueno, y hay una polémica porque muchas personas piensan que si pita dos o tres veces le cobran dos pasajes, ¿es cierto esto o no? No, eso es mentira. El equipo da un tiempo aproximado de ocho segundos o ocho pitos. Si pita dos veces, tres veces, es un medio, es un medio porque el equipo cuenta medio subiendo y medio bajando. Son tres pitos, cuatro pitos, no quiere decir cuatro pasajeros. Es un medio, mientras que la persona pasa. Hasta siete pitos marca uno, ya si pasan a diez pitos, que sería casi imposible ya marcar dos. Exactamente, sí señor. Si ya demoran después de los ocho pitos, al novelo pitos ya es un pasajero de más, al décimo pitos otro pasajero de más. Si se presenta esa ocasión, el conductor puede cerrar la puerta. Si la persona tiene inconvenientes al cerrar en la segunda grada, cierra la puerta y el equipo deja contar. ¿En el caso de que una persona ingrese con muleta o con caminador, cuenta dos veces o si lo lleva pegado a su cuerpo o no? Si lo lleva pegado al cuerpo no tiene ningún inconveniente. Cuenta al medio. Igual con la maleta. Exactamente, si la lleva pegado. Si ya la maleta es muy grande, que dimensiones extensas, la pueden meter arrastrando sobre el piso, no hay problema, o la pasan por encima. Si ya es muy grande. Exactamente. El tipo, bueno, las capacitaciones ya las tienen que dictar las empresas con cada uno de sus conductores. Exactamente, aunque cuando se le entrega el vehículo a cada conductor se le hace la explicación conveniente de acuerdo al funcionamiento del equipo. ¿La instalación cómo va? La instalación va en un 60% de los equipos de Fusacatán y Tierra Grata. Entre los dos van un 60% de equipos instalados. ¿Recomendaciones entonces para los habitantes de Fusacatán que utilizan el servicio de transporte? No, que entre normal, que no tienen inconvenientes. El tiempo es suficiente para que una persona pase. No necesitan pasar subiendo ni corriendo a una velocidad normal. Se han hecho las pruebas respectivas y el tiempo es suficiente para que una persona de edad pase. No genera inconvenientes. ¿Y la recomendación para los transportadores? Que tengan paciencia, que estamos en un proceso de capacitación y con el tiempo se irá dando la repetida capacitación y aclaración de dudas respecto al servicio. Vamos a un segundo corte comercial. Recuerdo que la Clínica Loyola está buscando auxiliar de odontología a las personas interesadas. Para trabajar como auxiliares de odontología se pueden comunicar al número telefónico 310-482-9787. Repito, 310-482-9787, Clínica Loyola. Todos los interesados en trabajar como auxiliar de odontología. Los dejo con los indicadores económicos. Seguido de una pausa comercial y regresamos para hablar de las víctimas del conflicto armado. ¡Suscríbete al canal!